hola bienvenidos este es mi primer vídeo en español espero les guste hoy voy a estar hablando de algo que yo uso para limpiar mis brochas he tenido muchas personas que me han preguntado cómo es que las limpio como las mantengo bien entonces les voy a hablar de algo que he estado usando es esta este aparato es para limpiar las brochas lo que me gusta de esto es que las lava y la seca instantáneamente les voy a demostrar cómo usarlo y que viene en esta caja solo lo primero que viene es este viene donde vamos a poner las brochas para sujetar las brochas viene esto y también viene este aparatito que se adapta a esto para las brochas y algo que me gustó mucho es que éste ya viene con pilas incluidas entonces no necesita gastar para sus pilas y viene también con este líquido este líquido solamente se va a usar con las brochas que use líquido por ejemplo su brocha de base o su brocha de corrector para las otras brochas que vaya a usar con las que se aplique polvo va a usar don cualquier tipo de jabón líquido así y agua entonces vamos a empezar con la brocha de polvo con la que me aplicó el polvo y ponele agua y si cansa ver y tanto de jabón y si tantita porque la otra vez le eché mucha y empezó a hacer mucha espuma y vamos a ver la brocha y vamos a buscar la entrada su se ve así mire vamos a buscar la entrada adecuada entonces ya no más que agarre la el tamaño adecuado ya después lo ingresa a este práctico y ya después lo va a ingresar aquí y lo va a prender y va a empezar a dar vuelta su brocha y para secar asegúrese que lo apague y luego lo sube tantito y lo prende y mire como seca y le apaga y mire que rápido limpio estaba todo rosita este porque sólo lo ocupo para broncear o para rubor y mire está seco y está limpio sólo puede luego usar si es maquillista lo puede usar para su siguiente cliente y si no también funciona porque uno gasta en sus brochas y qué mejor cosa que mantenerlas limpias y es importante limpiarlas al menos así una o dos veces por semana para que saque toda la bacteria o el maquillaje que se acumula en las brochas y eso ayuda a prevenir que les salgan granos en su cara o como dicen barritos o granos cualquier de esas cosas ya que les enseñe cómo limpiar la brocha de polvo ahora les voy a enseñar cómo limpiar la brocha de base voy a tirar esto ya que puede tirar eso vamos a usar el líquido con el que venía y este es específicamente para limpiar las brochas que usamos la base vamos a poner bien poquito porque no no necesita mucho para este vamos a ingresar la brocha en uno de estos que buscar el tamaño es este lo aplicamos al aparato y lo metemos mire qué rápido ya luego luego lo aprendí y empezó a limpiarlo normalmente yo tardaba como 45 minutos no desmiento en limpiar mis brochas y ahorita no estoy tratando como 8 o 10 ya no me levanto para secarlo mire está seco y mire todo lo que sacó de su grosil de suciedad definitivamente es algo que les recomiendo algo que yo uso me ha hecho la vida más fácil menos complicada más rápida me gusta que las brochas se secan inmediatamente no necesito esperarme un día para tener las secas voy a poner la información de la muchacha con la que lo conseguí se llama Diana entonces voy a poner toda su información abajo también hace como se dice como se dice broad tint le limpia las cejas y le hace como el tint para que se quede un poquito permanente no permanente permanente pero para que le de forma a su ceja ahí voy a poner la información para que vean todas las cosas que ella ofrece servicios que ofrece y cosas que vende y esa es una de mis cosas más favoritas que que tiene ella también y para agradecerles por pedirme este vídeo en español y por estar siguiéndome voy a rifar algo y esta rifa solamente va a ser para la gente en eeuu por ahorita voy a ver cómo funcionan los vídeos en español y si hay gente que les está interesando voy a empezar a hacer algún tipo de rifa en agradecimiento en la gente de otros países que me sigan entonces definitivamente estoy viendo eso pero por ahorita la gente que está en eeuu que me siguen voy a estar rifando esta esponjita beauty blender con el limpiador para lavar la esponjita esta es una de mis esta es mi esponjita favorita hasta ahorita he encontrado otra que me guste mucho como esta voy a rifar este gloss como se dice gloss labial y iluminador so esas son los las cosas y voy a rifar esta estas sombras son colores neutrales de las cuales puede usarlas para para el diario y tiene unas dos colores aquí que son más oscuros entonces los puede usar para hacer un look de noche entonces los únicos requisitos que estoy pidiendo para que puedan entrar a la rifa es que tienen que suscribirse darle like a este vídeo y comentar abajo cuando hayan hecho los pasos y si quiere un ticket extra para que ponga otra vez su nombre ahí en la rifa necesita compartir el vídeo si me siguen cualquier red social como facebook o instagram puede tomar screenshot de que que haya compartido el vídeo y mandármela por ahí o no más déjenme saber que lo han hecho espero les haya gustado este vídeo en español y déjenme saber si quiere más vídeos así y sugerencias que tengan y y y y